La idea es justamente como oficina de empleo municipal, seguimos trabajando ya sea para la intermediación laboral y en este caso lo que es la formación profesional y bien decís, ante la escasez de un empleo, de un trabajo, aún teniendo un trabajo a lo mejor temporario, tengo la oportunidad de capacitarme. Por eso es lo que nosotros estamos ahora difundiendo a través de las redes sociales de la municipalidad, los cursos autoasistidos, que esto es la segunda oportunidad o la segunda tanda de cursos que se van a dictar de manera virtual. Bueno, en este caso, todo lo que depende de Capital Humano, hay ciertos programas que tienen una bajada directa. Nuestra ciudad tiene acceso a eso y el hecho de que sean virtuales, autoasistidos, bueno, también le va dando a la gente la posibilidad de gestionar posibilidades. A veces uno dice, si estoy ocupado con una changa, no me pidan que vaya a capacitarme. Sí, sí, tal cual, porque al ser autoasistido, es decir, las personas interesadas, son siete cursos los que se van a dar, se van a dictar a partir de mayo, del mes de mayo, las personas interesadas tienen que inscribirse a través de un portal, que es www.portaleempleo.gov.ar. Seguramente lo han visto en las publicaciones. Hemos tenido en la edición anterior, lamentablemente, hay un cupo a nivel nacional, esto hay que aclararlo y lo que siempre decimos. Hay un cupo a nivel nacional, es requisito inscribirse y registrarse en el portal empleo.gov.ar, cargar sus datos, su información, como si fuera un currículum, postularse al programa y también inscribirse, inscribirse de manera virtual. Después lo van a poder cursar de acuerdo a sus tiempos, van a tener que realizar algunos trabajos prácticos, evaluativos, para poder recibir la certificación. Son cursos cortos, la mayoría dura dos meses, y tienen que ver todo con lo digital, lo tecnológico, son siete, repito. Entonces esto da la posibilidad, mientras puedo, o estudio, o estoy trabajando de poder realizar un curso que tiene una certificación y un aval del gobierno nacional. ¿Se puede acceder a varios cursos o si estoy con uno, dejo lugar a otro? Sí, hemos tenido casos de que han sido aceptados en dos cursos, pero siempre aconsejamos por la cuestión de cupos y la cuestión de despriorización que hace el sistema, no lo hace la oficina de empleo, lamentablemente no tenemos injerencia directa en eso, sí asesoramiento o acompañamiento para que vengan a registrarse, también pueden hacerlo aquí en la oficina. Recomendamos que se inscriban en uno, con el que más pueden sentirse familiarizados. Si me permitís, menciono cuáles son los siete cursos. Es comunicación digital, gestión de herramientas financieras para emprendedores, habilidades digitales para la inclusión laboral, introducción al comercio electrónico, marketing digital, cómo buscar la búsqueda del empleo a través de portales, y también lo que son los medios o los trabajos digitales en entornos colaborativos, que tiene que ver con la comunicación digital, también todo enfocado en mejorar la empleabilidad de las personas, favorecer a que, teniendo un certificado, pueda acceder a un mejor y mayor empleo. Exacto, son gratuitos. Sí, totalmente financiado por el Ministerio de Capital Humano, y la gente solamente tiene que preinscribirse y esperar que le llegue un mail. Le puede llegar un mail a la bandeja de spam, por ejemplo, de no deseados, porque después tienen que ingresar a la plataforma de formar, es donde están todos los cursos ya cargados, todas las clases virtuales grabadas, así que es importante eso. Cualquier duda, que la gente se llegue al municipio, aquí a la oficina de empleo. La duración de los cursos depende de cada uno. Sí, empiezan en mayo y se estima por calendario que al durar dos meses, ya hasta principio de julio deberían las personas haber cursado, haber rendido, para obtener el certificado.